¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo un nuevo vídeo especial al canal y bueno, pues como podéis imaginar por las fechas en las que nos encontramos es un juego pensado para hacer regalos, así que en este caso he querido reunir unos cuantos juegos que creo que son perfectos para regalar en estas fechas Lo podéis regalar como Amigo Invisible, en Papá Noel, Reyes Magos... Son juegos que comparten algunas características, es decir, son accesibles en cuanto a precios se refiere o sea, son juegos que vais a regalarse a alguien y no le vais a crear ningún compromiso ni nada Son juegos que pueden jugar perfectamente, tanto no jugones para iniciar el mundo de los juegos de mesa como jugones que tengan, pues como por costumbre, jugar a juegos más duros y son juegos que a mí me han gustado, es decir, que no os recomendaría algo que a mí no me ha gustado o no me ha divertido Entonces, bueno, tomároslo como una pequeña guía de orientación, recomendación, son juegos que han salido este año Si no sabéis qué regalar y queréis introducir a un amigo a los juegos de mesa o a un amigo que ya tenga unos cuantos juegos de mesa pero complementar su ludoteca con un juego de mesa distinto, pues aquí tenéis algunas ideas que espero que os surten interesantes ¡Vamos a ver! Empezamos nuestras recomendaciones con Oceanos de Papel Uno de los lanzamientos más exitosos de Trangis Games de este año Oceanos de Papel es un juego en el cual tendremos que construir un océano de papel Un juego, como veis, ambientado con estos origamis, ¿no? Esta papiroflexia Y que es para entre 2 y 4 jugadores, partidas de unos 30 minutos y recomendado de 8 años en adelante En Oceanos de Papel lo que tendremos que es llegar a una cantidad de puntos antes que el resto de jugadores Y esto lo iremos consiguiendo a base de varias rondas Que serán los propios jugadores los que determinen la duración Porque podrán pararla, ya sea de forma inmediata, por así decirlo, para que todo el mundo puntúe de forma normal Pero también podrán arriesgar haciendo como una especie de apuesta, ¿vale? Cuando el resto de jugadores es una última oportunidad Y apostando que si han sido los que más puntos han conseguido esa ronda, pues que tengan unos beneficios, ¿vale? El juego es muy fácil, básicamente lo que tendremos que hacer será coger cartas Pues ya sea del mazo o del descarte Y tendremos que hacer la composición que nos interese Además podremos jugar cartas dúo, que serían cartas, bueno, pues que están emparejadas Para colocar delante de nosotros, que además de dar unos puntos, pues también nos van a permitir disfrutar De distintas habilidades Esas cartas que tengamos frente a nosotros, junto con las cartas que tengamos en la mano Que habrá cartas, pues que nos den puntos por las cartas que tengamos o lo que sea Serán las que determinen nuestra puntuación al final de la ronda Ya os digo, una ronda que los jugadores son las que determinan Funcionan muy bien, tienen la posibilidad de ganar si juntamos todas las sirenas Que es bastante complicado, pero es posible Y cuenta también con una expansión Así que más contenido para este Océanos de Papel El segundo que tengo aquí para recomendaros sería Dioses, un juego divino, un juego diseñado por David Amorín Y que está ambientado, como veis, e ilustrado por Destripando la Historia Si no conocéis el canal de Destripando la Historia Pues bueno, son unos chicos que hacen canciones A base de personajes históricos, ¿no? Pues tenemos ahí canciones de Zeus, de Afrodita, de Torres, la que más me gusta a mí De Odín Bueno, y son canciones que aunque tengan un tono de humor O sean muy instrumentalizadas Cuentan la historia real de estos personajes Así que es un canal muy recomendado para visitarlo Y que si no lo conocíais, pues probablemente os haya descubierto uno de los mejores canales de YouTube Bien, bueno Pues este Dioses sería un juego Lo vemos por aquí De cartas para entre 2 y 6 jugadores 3 partidas de unos 20 minutos Y recomendado de 9 años adelante Con toques de atención, memoria, orientación y planificación Y es que básicamente lo que tenemos que hacer en Dioses Es conseguir la mejor parrilla de todos La mejor parrilla de cartas, ¿vale? Todos los jugadores empezarán con una parrilla de cartas De las que empezarán con dos cartas boca arriba Y la partida, bueno, pues llegar a su fin Cuando un jugador haya dado la vuelta a todas sus cartas La particularidad de las cartas Es que van a otorgar una cantidad de puntos Dependiendo de la situación en la que se encuentren Si cumplen el objetivo de la carta Yo que sé, por ejemplo, pues tienes una carta egipcia Que te dice 4 puntos Y no tiene ninguna carta de griegos al alrededor Otra carta que te da 3 puntos y está en una esquina Otra carta que te da 5 puntos y tienes 5 objetos Bueno, pues vas conformándote tus cartas Esto lo vas a hacer ir moviendo Y también pues robando del descarte o del mazo Y tratando de configurar pues tu parrilla Tu parrilla de cartas de la mejor forma posible Para que al final sea el que más puntos tengan Es muy adictivo Es un juego que funciona mecánicamente muy bien Y que con todas las cartas que tiene Pues hace que las partidas sean diferentes En cada ocasión Y que bueno, pues estos juegos Lo bueno es que invitan a jugarse Una partida tras que otra Y encima ambientado con los chicos Estripando la historia Así que muchísimo mejor Un juego con banda sonora Una de mis debilidades este año Ha sido Future Inc Uno de los juegos de DMC Que es la primera línea De juegos light Que sacan Es decir, juegos pues más sencillitos De precio Y también pues más accesibles En cuanto a mecánicas se refiere Este Future Inc Es un juego para entre 2 y 4 jugadores Partidas de 45 minutos Y 8 años adelante Como veis un juego económico Ya por el precio Y también por la mecánica Competitivo Y con draft abierto Un draft público Vale, aquí lo que tenemos que hacer Es tratar de producir O de mejor invertir en factorías Para producir productos Vale, estos productos Van a ir al mercado Y una de las cosas Que a mí me gusta de Future Inc Es que tiene Bueno, pues la ley De la oferta y la demanda Por así decirlo Yo que sé El mercado pues a lo mejor Redemanda 7 productos Y esos productos Les va a comprar Entre todos los jugadores Que los produzcan La producción La demanda esa Se puede ver alterada Pues dependiendo De las fábricas Que hayamos montando Y demás Un poquito como la vida real Vale La gracia está En que el jugador Al que se los compre Será el jugador Que los venda más baratos Y ahí es donde Evidentemente pues llegan Las tortas Y es la gracia del juego Entonces Claro Si el mercado Yo que sé Imaginaos que demanda 3 productos Y entre todos los jugadores Tenemos 9 Pues va a haber 6 Que se van a quedar sin comprar Y en este caso Me recuerda pues un poquito A Food Chain Magnate Lo dije en la reseña del juego Evidentemente hay que salvar Muchísimo las distancias Porque Food Chain Magnate Es un juego pues más complicado En este caso Ya os digo Me recuerda en base a eso De que hay una oferta Hay una demanda limitada Perdón Y los jugadores pues Como que tienen que Tratar de bajar los precios Al máximo Si quieren pues Vender sus productos Y no quedarse Evidentemente Con ellos La verdad es que Muy interesante Y con más chicha A lo mejor De todos los que os voy a sacar Aquí es El que más obligue A Bueno pues el que más cerca Está de un juego de mesa Algo más complicado ¿Vale? Si estos son como Un poquito filler Y demás Este juego pues Es un poquito más Complejo Dentro de la sencillez Que tiene Y bueno A mi me gusta especialmente Porque es lo que yo he estudiado ¿Vale? Finanzas y marketing En ADE Pues Es que Es casi Es casi eso Seguimos con un juego Al que no me canso De echarle partidas Que sería Este Marvel Remix Y digo que no me canso De echarle partidas Porque Bueno yo jugué en su día Mucho a Fantasy Realms Fantasy Realms Es un juego que me encanta Y este Marvel Remix Es Es la misma mecánica ¿Vale? De hecho aquí pues lo pone Basado en el primer juego De Fantasy Realms Aunque Un poquito más A lo mejor sencillito De cara a que la puntuación Que era una de las pegas Que tenía Fantasy Realms Una pega que se solventaba Con la aplicación del móvil ¿Vale? Aquí la puntuación Es mucho más liviana O sea las cartas Están más como simplificadas Y es pues más fácil puntuar Y hace que el juego Pues sea más Rapidillo Y bueno pues aquí también Contamos con una ambientación Que seguramente Que guste a más de uno Que son los superhéroes De Marvel Este Marvel Remix Lo trae Looping Games Y estaríamos hablando De un juego Para entre Dos y seis jugadores Partidas De veinte minutos Y doce años en adelante Si no conocéis Lo que es Fantasy Realms Bueno O este Marvel Remix Básicamente lo que tenemos Que hacer es Contar al final de la partida Con una combinación De cartas Esa combinación En este caso Estará restringida Que tenemos que tener Como mínimo Un héroe Y un villano ¿Vale? Es una de las restricciones Para que podamos puntuar Y bueno Pues luego las cartas Son las que nos quedemos En manos Un poquito Los puntos que nos van a dar Van a depender Pues del resto de cartas Que tengamos Yo que sé Por ejemplo Podemos tener Imaginaos aquí Por ejemplo Lobezno ¿Vale? Me lo invento Pues que te haga Lobezno Te da tres puntos Bueno El caso es que Es un mal ejemplo Porque los héroes Estos no sucede ¿Vale? Pero bueno Pues yo que sé Un lugar Yo que sé Asgard Pues tres puntos Por cada asgariano Que tengas Luego Lobezno Te da iconos Esos iconos Que pueden usar Para otra cosa Yo que sé Si está Thor Y luego si tienes También Martillo de Thor Pues más puntos En definitiva Que vas a tener Que crearte Pues una mano Que trata de combar Lo máximo posible Para que al final De la partida Pues puedas tener La puntuación Más elevada ¿Vale? Crea la mano De cartas Más poderosa Bueno Pues en base A esas Puntuaciones Es muy divertido Este es uno de los juegos Que puedo pasarme Toda la tarde Jugando y jugando Y jugando Precisamente también Por todas las cartas Que tiene Todas las combinaciones Que se da Bueno Está genial ¿Vale? Ya me pasó en su día Pues con Fantasy Realms Y me puedo pasar Pues lo mismo Ahora con Marvel Remix Siguiente Siguiente Sería Cometas De The Beer Y este Cometas Es el único juego Que vamos a ver aquí Que es De mecánica De habilidad Y yo Siempre digo Y no creo Que ande muy desencaminado Diciendo que Los juegos de habilidad Son juegos que Disfruta Todo el mundo ¿Vale? Una persona que no está Acostumbrada a jugar Un juego de mesa Le pones un juego de habilidad Y es Más accesible Que un juego Pues más complicado Y también Por supuesto Los juegos de habilidad Precisamente Por esa cosa Que tienen Con la habilidad ¿Vale? Por así decirlo También funcionan bien Entre los más jugones O sea Tú puedes ser un jugón Te pueden gustar Los juegos de mesa Más duros Pero al final Siempre tienes Como que siempre Queda ese resquicio De duda ¿No? Yo doy la vuelta Al reloj Antes que tú O soy más habilidoso O no se me cae la pieza Pues bueno En este Cometas De The Beer Que os digo Los jugadores Es un juego Para entre 2 y 6 Partidas de 10 minutos Y 10 años en adelante Lo que tenemos que hacer Es mantener las cometas En el aire Y esas cometas Vienen reflejadas Por relojes de arena Que tendremos que ir Dando la vuelta Conforme vamos jugando cartas Y bueno Pues los iconos Van coincidiendo Con los colores De los relojes ¿Vale? Entonces la gracia que tiene Evidentemente Es que La arena del reloj Tiene que estar Todo el tiempo cayendo Así que hay que darle La vuelta De un lado a otro Para que no quede El reloj Sin funcionar Que eso simbolizaría Pues que la cometa Se ha caído al suelo Y evidentemente Pues hemos perdido ¿Vale? Es un juego cooperativo En este caso Es el único Aquí Bueno de estos Y el que me queda Este es el único cooperativo Que hay Y bueno También precisamente Porque eso Que sea cooperativo Y que tenga esa mecánica De tiempo real Pues creo que funciona Tiempo real Y un poquito de habilidad Pues funciona bastante bien Entre todo tipo de jugadores Simplemente es eso ¿Vale? Mantener los relojes de arena Todo el tiempo en funcionamiento Y evidentemente Pues tratar de descartarse Todas las cartas Y ir jugándolas Para bueno Pues ganar la partida El jugar cada carta Pues ya os digo Implica la vuelta del reloj Y hay que medir muy bien Pues lo que se va a jugar De cara que eso Que si empezamos con un reloj Se ve mejor en la reseña ¿Vale? Si empezamos con el reloj Y le damos la vuelta Nada más empezar Evidentemente va a quedar Muy poquita arena por caer Y ese reloj va a parar Así que hay que buscar El momento exacto Y claro La gracia está también En que no todos los relojes Tienen la misma duración Que es pues un poquito Lo que complicará el juego ¿No? Hay algunos que son más Largos Que duran más En acabarse la arena Y otros pues que se cae Se cae antes Así que Eso sería este Cometas Y por último Forest Forest Saffol Me quedan algunos De reseñar por aquí ¿Vale? Forest Saffol No lo he reseñado todavía En el canal Junto a Dioses Dioses también lo tengo que reseñar Pero bueno Forest Saffol Es un juego Súper bonito Un juego que lo trae Asmodee Y es un juego Para entre 2 y 5 jugadores Partidas de 60 minutos Y recomendado 10 años adelante Creo que es el que ofrece Las partidas más largas De todos estos ¿No? Por lo que hemos visto Pero la complejidad Pues bueno No es No es para nada Elevada Es un juego muy bonito Que entra con los ojos Yo creo que a cualquier jugador Le puede gustar Esa temática Y básicamente Lo que tenemos que hacer En Forest Saffol Es crear un bosque ¿Vale? Aquí como veis Reglas fáciles de aprender Instrucciones Ilustraciones preciosas Y cartas multifuncionales Lo de las cartas multifuncionales Es una de las cosas Que más me gusta de este juego Y bueno Pues de todos ¿No? Es una de mis Debilidades Y bueno Básicamente es un poquito Lo que veis aquí Iremos jugando cartas De árbol Y a esas cartas de árbol Iremos colocando Pues diferentes animalillos Cada animalillo Pues se colocará por un lado Aquí está la gracia De las cartas multifuncionales ¿Vale? Porque Como veis Bueno aquí Aquí se ve que está el ciervo Pero por otro lado Está en oscuro Porque la carta se mete debajo ¿Vale? Pero aquí pues habría Otro animal Que es el animal Que se mete pues por este lado Como este ¿Vale? Entonces bueno Aquí lo que vamos a hacer Va a tratar de hacer combos Yo que sé Pues tenemos ciervos Que nos dan X puntos Por cada carta que tengamos El lobo si hay ciervos Pues yo que sé Caza y nos da puntos Las cartas que habíamos jugando Pues que hay que ir Aspagando con unas Con otras cartas Nos van dando puntos Vamos colocando los árboles Y bueno Pues hacer esos pequeños Convillos Porque las cartas También cuando las jugamos Pues nos dan otras habilidades Como yo que sé Robacarta Juego a otro turno adicional Juego a otro animal gratis Lo que sea Para crear pues el bosque Que más puntos nos dé Al final de De la partida Muy bonito Muy fácil de jugar Y también como tiene un montón de cartas Y encima son multifuncionales Pues las partidas son Pues una rejugabilidad Brutal ¿Vale? Muchísimas combinaciones Así que Nada Esto es lo que yo os recomiendo Para regalar Si tenéis pues un amigo invisible Si queréis hacer un regalito Bueno pues porque sí Y bueno Que esto evidentemente Que trascienda un poquito más allá De la época navideña O sea Perfectamente Cualquier día Es bueno para hacer un regalo De estos a un amigo No jugón Y descubrirle Lo maravilloso que es este mundo De los juegos de mesa Así que como veis Aquí tenemos un poquito de todo Económico Gestión de mano Habilidad Diferentes ambientaciones Bueno pues Lo que sea A un precio bastante reducido Y que creo que son juegos Bastante resultones Para poder pues enganchar Tanto a no iniciados Como bueno Pues que pueda disfrutar Un jugador más abezado En los juegos de mesa Por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto